Tijuana, D.C. Guión tras casi un mes en que estaba como desaparecida, la exdirectora técnica del equipo solas de Tijuana y pionera del fútbol mexicano femenil, Marbella Ibarra, fue asesinada. Marbella, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado, G. El pasado lunes 15 de octubre se localizó en la avenida Fuego, en el fraccionamiento, Marbella del poblado Primo Tapia, en playas de Rosarito, un cuerpo sin vida cubierto por una cobija, y atado de pies y manos con evidentes signos de violencia, mismo que la propia Procuraduría General de Justicia del Estado confirmaría que se trataba de Marbella Ibarra Flores, de 44 años de edad. La creadora del primer equipo de solos femenil impulsora del talento local fue reportada como desaparecida desde el 19 de septiembre por sus familiares, quienes reconocieron el cadáver y confirmaron su identidad. Marbella es un referente para el fútbol femenil en México al haber fundado a las solas y posicionarlas en la Liga Mil Dias, así como ser el primer equipo femenil en participar en una liga de Estados Unidos. Pionera del fútbol femenil en México en una entrevista con el país, Marbella relató que el equipo femenil de los solos de Tijuana surgió como un pasatiempo. Mar, como le decían sus amigos, fundó un equipo de fútbol para mujeres, y Samar FC, el mismo nombre que su salón de belleza, nos aventamos cuatro años como invictas. Fuimos base del selectivo de Baja California, mis chamacas eran las infaltables en la lista. Posteriormente empezó a trabajar con Andrea Rodebaugh, en ese entonces de T de la selección femenil sub-20 tras un partido donde las jugadoras de Marbella fueron derrotadas, pero se trata de un selectivo nacional. Argumento punto en 2014, los solos aceptaron su proyecto de un equipo femenil, ya son solas, ¿qué es lo que ocupas? Le dijo Ignacio Paolo, director deportivo del club. Cancha, uniformes y la inscripción a una liga estadounidense le fueron otorgadas. Ese mismo año presentaron oficialmente a la solas aún cuando no había una liga femenil, lo que sucedería hasta 2016 punto o algo que Mar ya lo había pronosticado. En dos temporadas los dueños van a ver el ingreso del fútbol femenil, y créeme que va a crecer, y van a despertar el elefante blanco que tienen dormido. Jugadoras del actual equipo de solos femenil que disputan en la apertura 2018 de la liga mil diez femenil como Inglis Hernández compartieron a través de redes sociales su dolor. Quiero salir corriendo para abrazarte, mirar esos ojitos y dedicarte todo esto. También guarda un pedacito de cielo para mí. Algún día volveremos a levantar de nuevo esa copa, expresó la futbolista Canina. Su mayor sueño se cristalizó y tomó forma en 2016 cuando la Federación Mexicana de Fútbol confirmó que a partir del torneo Apertura 2017 se establecería el primer campeonato mexicano femenil de carácter profesional en México. Logro que festejó como propio por los años de trabajo, y con vencimiento puestos en las canchas de fútbol amateur. ¡Suscríbete al canal!